Música Siente y tres, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito, de arriba la bandera viejo Con la doble pelo Ya, ya Así nomás compagabito Y la doble pelo viejo Un jitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Pura morrita bien, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta en mi camioneta Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien Cuando viene el aire Cuando viene el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Pura morrita bien, montada en mi camioneta Pura morrita bien, montada en mi camioneta Pura morrita bien, montada en mi camioneta C Red officially Bu吗 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabitos, arriba la bandera viejo, con la doble pelo Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, un montón en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! 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 De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Una morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados con pagabito, arriba la bandera viejo Doble pelo Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan mas Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Al traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor rica bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Mercedes AMG Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados con pagabito, me arriba la bandera viejo Doble pelo Ya ya Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música 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 De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63, lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Música 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 Música